¿Cuál es el tema del equipo? ¿Cuál es el tema del equipo? Son jugadores que ya han pasado por varios equipos, que llevan mucho tiempo jugando, que saben lo que hay en juego, pero sobre todo como la afrontan. Yo también destacaría la ilusión, que de alguna forma también yo creo que van a contagiar al resto de los compañeros. ¿Cuál es el tema del equipo? Además de eso, de las cualidades, bueno, desde el poder de los testigos, por las que vienen, es que también le hace a otro equipo, le viene bien ese, bueno, aportar gente que no tenga encima esa... Sí. Bueno, como bien sabéis, hemos hablado de este tema todas las semanas, prácticamente todas las previas o sobre todo después de los partidos. Pero, como también sabéis, se ha acelerado porque nuestro mejor jugador ofensivo se ha lesionado para una larga temporada. Y eso hizo que, bueno, pues la maquinaria del club se tuviera que acelerar porque lo primero que tuvimos que buscar fue un jugador que lo pudiera sustituir, ¿no? Un exterior que tuviera pasaporte que fuera comunitario. Entonces, por eso se han incorporado los dos jugadores. De todas formas, volviendo a tu pregunta, claro que es bueno porque ellos vienen de competir con sus equipos, vienen de otras dinámicas y no tienen esa mochila que llevamos el resto encima. Y, sin embargo, yo creo que nos van a ayudar a liberar de alguna que otra piedra de las que llevamos porque nos va a hacer sentir más fuertes, ver que vienen dos nuevos compañeros, que nos van a ayudar a competir, todo este tipo de cosas. Habla de competir, que no se han cumplido en el equipo, pero el estado de forma en el que vienen es bueno, ¿no? Sí, sí. Tanto el... Bueno, los reconocimientos médicos, los pasaron sin ningún problema, su estado de forma es bueno porque, bueno, pues prácticamente han jugado hace tres días o cuatro días, o sea que vienen de jugar. Bueno, estos días están más cansados primero por la carga de trabajo, pero también sobre todo por un largo viaje, una situación nueva, todo el estrés que ello conlleva. Habrá que darles tiempo, ¿no? El primer partido no es la mejor vara de medir, pero ya te digo que están haciendo un esfuerzo enorme y yo creo que al partido llegarán para ayudar. ¿Y si tienes tres jugadores aptos o no escribir lo que sabes ya o vas a esperar otra vida? Bueno, la... Como sabes, el plazo finaliza, me parece que es hoy a las ocho de la tarde o a las seis de la tarde, o sea, una decisión que tomemos a lo largo del día y que le comunicaremos al equipo, pero para nosotros el equipo son los trece jugadores y si me apuras los catorce, ¿no? Porque Adán ha estado ayer con nosotros aquí, arropándonos y apoyándonos. Lo único que va a cambiar es la alineación, es decir, el equipo es el equipo y el equipo no cambia. Lo que haremos es una alineación diferente, pues en función de las circunstancias, como pueden ser lesiones, además, espero que nunca me vean en esa diatriba de tener lesionados, porque entonces ya no hay decisión que tomar, pero en el caso de que estén todos sanos, que repito, espero que sea todos los días, bueno, pues tomaremos la decisión en función de los diferentes factores, en lo que nos pueda llevar para el partido, estados de forma, etc. Pero repito que lo que hemos hecho es hacer un equipo de catorce jugadores, como tienen muchos otros clubes, y lo que haremos es una alineación diferente. Nadie se va a quedar fuera del equipo, porque el equipo somos todos. ¿Al margen de nada, el resto, ¿no? Sí, al margen de Adán, el resto bien, han entrado con absoluta normalidad. Bueno, ¿cómo ha sido ahora esta semana? ¿Cómo ha alcanzado el partido este? Bueno, Adán es un tío optimista, y ahora lo que está pensando es que hay una esperanza de que pueda llegar al último, a los dos últimos partidos, y eso es en lo que ha centrado su atención. Entonces, eso indica un poco cómo es el carácter de Adán. Lógicamente estaba muy fastidiado justo después, cuando conoce la noticia, de quedarse fuera, pero ahora mismo solo está pensando en positivo. Los que lo conocemos, y los que lo conocéis, sabéis que es un tío muy alegre, muy optimista, muy gracioso, y ayer nos vino a visitar y trajo esa alegría que siempre trae Adán, ¿no? Bueno, yo creo que el triple tiene mucha importancia para ellos, ¿no? Pero bueno, el otro día, o hace un par de días, un par de jornadas, Gran Canaria, por ejemplo, tiró 36, 38 triples, ¿no? Yo creo que esto es una dinámica que empieza a ser habitual en muchos equipos, pero, lógicamente, la fuerza del perímetro del juventud es muy importante, ¿no? Y ahí reside gran parte de su éxito. Yo no solo diría en el triple, sino también en la velocidad, en la transición, en las llegadas, en el contraataque. Sí, el día de Fuenlabrada, que ganan, estuvieron muy bien, y, sin embargo, el día de Manresa, la misma situación, las mismas ventajas, y, bueno, pues no las metieron, ¿no? De eso nosotros sabemos bastante, y nos gustaría saber la explicación, ¿no? Muchas veces, o buscarla, encontrar la solución, les ha pasado esto, pero no porque estén haciendo peores tiros, ¿no? Sino porque, bueno, el acierto es el acierto, y muchas veces depende de circunstancias que son ajenas a la propia predisposición, ¿no? Ha pasado una pausa muy mala también en ellos. A ver, parece que las últimas semanas, bueno, están mejorando un poco a nivel de resultados. Sí, bueno, yo no analizo toda la temporada de juventud, ¿no? Yo ya te digo que los he visto en los últimos partidos, y con Barcelona están compitiendo, que al final se va el Barça. Fuenlabrada, que está intratable en casa, le ganan, y con el Manresa pierden porque no meten, y hay un momento en el que remontan, y Manresa mete dos triples consecutivos, que acaba de cerrar el partido. Yo no los veo ni mucho menos mal. En general, bueno, Maris es una referencia más en el poste bajo, que es uno de los que tenía el equipo, con el tipo tiene unas características un poco distintas, aunque la filosofía seguro que no va a cambiar. ¿Se van a empezar a ver ya detalles este domingo, pues, por tratar de aprovechar un poco más las características de los nuevos? Siempre, perdona, ¿qué? Pero siempre decimos lo mismo, es decir, nosotros tenemos unas pautas ofensivas y defensivas, pero lógicamente nos adaptamos a las características de los jugadores, porque ellos traen consigo ese bagaje que tenemos que aprovechar. Pues, lógicamente, Alex es un jugador de poste bajo, es un jugador muy interior y nos dará eso, pero muchas más cosas, ¿no? Como rebote, defensa, bloqueos, y Eugín es un jugador que puede hacer diferentes cosas en el juego de perímetro, en las salidas de bloqueos, pique en rol, atacar con bote, pero, repito, el domingo llevarán cuatro entrenamientos con nosotros, entonces, bueno, pues, sí, si debutan y juegan, pues, seguro que nos darán cosas buenas, pero aún es demasiado pronto para decir hasta dónde pueden llegar, ¿no? Yo creo que la semana que viene, pues, su integración será mucho mayor que la que es ahora mismo. Los otros exteriores, los otros interiores, los otros medios, todo el mundo tiene que dar un paso adelante, todos, los entrenadores, el físico, el operador físico, todo el mundo, todo el mundo tiene que dar un paso adelante para ganar, el paso adelante es incorporar nuevos jugadores, pero los dos jugadores de per se no nos van a salvar, o sea, nos tenemos que salvar todos juntos y todos tenemos que dar un paso adelante o seguir trabajando y peleando, como hemos hecho siempre, ¿no?, para intentar encontrar ese fruto de las victorias que es ahora mismo lo que nos hace más falta.